El diputado José Pablo Carro. Gracias, Presidente. No voy a repetir lo que ya se ha dicho hasta el hartazgo acá sobre el presupuesto y la situación en la que está nuestra Argentina, la pobreza generalizada, la inflación sin control, la desigualdad social, pero si pensamos los 4 años de gobierno en función de lo que presenta este presupuesto, nos vamos a encontrar con que va a caer lo que se destinaba a vivienda más del 70%, a ciencia y tecnología 31%, educación 27%, salud 16%, solo por citar algunos. Y todo esto para pagar una deuda externa que va a tener acumulado un aumento en el pago de intereses del 71% y que este gobierno va a hacer pagar con el hambre de nuestro pueblo. Pero yo entiendo, es la propuesta de cambiemos. En realidad hicieron otra propuesta, tuvieron que mentir porque esto no dijeron que iban a hacer, pero bien sabíamos que venían a hacer esto. Lo que no entiendo es la posición de aquellos que son opositores, que se presentan a elecciones como opositores, pero que vienen aquí con la orden de garantizar la aprobación de este presupuesto. Y que evidentemente deben querer que siga el ajuste en la Argentina, porque por eso se sientan y por eso van a garantizarles el presupuesto. A la gente en Córdoba le venden que son opositores, pero vienen acá y le votan todas y cada una de las leyes, incluido el saqueo a los jubilados. Según los diarios en Córdoba, dicen que el gobernador de la provincia de Córdoba negoció con Macri para mitigar el recorte que le va a tocar a nuestra provincia de 8.100 millones de pesos. 3.600 millones subsidio al transporte, 2.500 millones del fondo sojero, 1.500 millones tarifa social para la electricidad, 500 millones del incentivo docente, pero resulta que lo que están haciendo es negociando sobre una planilla de cálculo, cambian numeritos, pero no piensan en la gente y creen que con eso van a salvar la ropa, pero ellos saben, igual que yo, que lo que pasa en nuestra provincia es bastante más delicado. Las políticas de destrucción del empleo, del mercado interno, están dejando a nuestra provincia en ruinas y eso no se puede tapar con una planilla de cálculos. Solo para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, la Federación Comercial de Córdoba agrupa a los centros comerciales de la capital y del interior, anunció una caída de la actividad en septiembre en toda la provincia, interanual del 8,3%, 9 meses seguidos de caída en la actividad económica. Yo le pregunto a los legisladores opositores de la provincia de Córdoba que van a venir aquí a probar el presupuesto, pero que no están sentados en sus bancas para escuchar y para dar el debate necesario, en qué mesa negociaron la situación de estos comerciantes de la provincia de Córdoba. Una de las zonas más golpeadas por la crisis es el noroeste provincial, Cruz del Eje. En Cruz del Eje, hace unos días el Consejo Deliberante declaró, decretó la emergencia alimentaria. En enero le daban ayuda alimentaria a 70 familias. Este mes le están dando ayuda alimentaria a 1.500 familias. Y la actividad comercial también cayó entre el 50 y el 70%. ¿En qué mesa, me pregunto yo, negociaron el hambre que hay en Cruz del Eje? Y la tasa de desocupación en Gran Córdoba pasó el 10% y viene subiendo. Esto significan 80.000 familias sin trabajo. Yo digo, ¿en qué mesa negociaron la suerte de estas familias? ¿En qué mesa negociaron los despidos masivos en el sector de la construcción, en fabricaciones militares de Río Tercero o Villa María, en FADEA, en la Secretaría de Agricultura Familiar, en el INTI, en TELAM? ¿En qué mesa negociaron las suspensiones de FIAT, IVECO, Volkswagen, los 500 despedidos y los 600 suspendidos en la industria del calzado? Yo entiendo que negocian números en una planilla y entonces pierden de vista lo que le toca vivir a la gente que está sufriendo la situación del aval político que la oposición o parte de lo que se llama la oposición que la oposición le da al gobierno nacional. Y encima cuando se dan cuenta y sienten el descontento que hay en la calle, cuando empiezan a ver que la gente tiene bronca, que hay desesperación porque las familias pierden el trabajo, lo único que se les ocurre es militarizar los barrios con la gendarmería. Lo que la gente quiere es recuperar el trabajo, quiere que le garanticemos los derechos, que le den salud, que le den educación digna. Yo, y con esto termino, entiendo que el peronismo tiene que unirse para poder presentarle a la sociedad argentina una alternativa a este saqueo. Ahora, para poder hacer eso hay que cumplir con un requisito básico, para unir a la oposición hay que ser de la oposición, no se pueden ser paraoficialistas, no se pueden ser socios útiles que le garantizan todo al gobierno, porque no se trata de cambiar figuritas o numeritos en una planilla de Excel, lo que se trata es de gobernar para tratar que nuestra gente esté cada día un poquito mejor. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.